En la audiencia efectuada en el Juzgado de Garantía de Traigén, el abogado defensor Rodrigo Román desacreditó la evidencia de la Fiscalía y probó que la tenencia de 22 comprimidos de clonazepam que estaban en poder del imputado Juan Pablo Piers, estaba respaldada por indicación y tratamiento médico. Estos antecedentes fueron los que permitieron al Tribunal decretar el sobreseguimiento definitivo por este delito. El exsecretario del Tribunal de Garantía de Traigén está en prisión preventiva desde abril luego que Carabineros incautó en su domicilio armas de distinto tipo, incluso un fusil y explosivos. Guillermo Piers, padre del imputado, reconoció que su hijo pudo haber tenido armas que no estaban inscritas pero descartó la tenencia de armas de guerra y agregó que el funcionario del Poder Judicial practicaba tiro junto a policías. Es probable que él haya tenido un par de armas cortas porque él siempre fue un aficionado a las armas como mucha gente que practica ese tipo de actividades deportivas. Y con amistades que él tenía, los mismos policías de acá de Traigén, por supuesto, funcionarios de carabineros con los cuales él trataba todos los días en los tribunales, eran sus amigos, funcionarios de investigaciones también. Y más de alguna vez me contó que habían estado practicando tiro aquí en el club de pesca y caza que hay en los alrededores de Traigén, a orillas del río. Sobre la reconstitución de Sena del día en que se produjo el allanamiento, el fiscal Héctor Leiva indicó que se buscaba precisar cómo fue el procedimiento del OS-7 y cómo fueron apareciendo las armas al interior del domicilio. Y agregó que se sigue investigando si estas armas están vinculadas a otros delitos. El padre del imputado descartó que su hijo esté vinculado a grupos armados y señaló que hay una estrategia en distintos niveles para probar que en la región de la Araucanía hay terrorismo. Donde se está buscando por todos los medios respaldar la tesis de que en esta región hay terrorismo y hay uso de armas en todos lados. Y claro, están tratando de avanzar en ese sentido porque esa es la tesis de mucha gente que entiende que este conflicto que hay en la Araucanía es un conflicto que está, digamos, alentado por organizaciones políticas, por grupos mapuches, ¿verdad? Y están tratando de alimentar esa tesis con todo lo que puedan encontrar y todo lo que puedan recoger. El funcionario del Poder Judicial permanece en prisión preventiva en el complejo penitenciario Yancaue en la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos.